Muy bien, les contaba a quienes no estuvieron con nosotros en esta mañana, esta es la segunda jornada de nuestro congreso, importantísimo para todos los que están con nosotros en el día de hoy y ya en el resto de tarde. Vamos a tener ponencias muy importantes y al final de la jornada académica tendremos la presentación de un grupo de música de acá mismo, de la Casa de la Cultura Lavarquereña, lugar que nos abre sus puertas para realizar este importante congreso. Ha sido docente oficial, tanto para el Departamento de Antioquia como para Medellín. Fundador y rector del Colegio Granja de la Escuela de Oriente en el municipio de Río Negro. Catedrático de la Universidad Católica de Oriente en extensión académica. Catedrático de Universidad Autónoma Latinoamericana en extensión académica. Coordinador académico y administrativo del Cibercolegio de la Universidad Católica del Norte. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Educación de Confenalco, Antioquia. Le damos la bienvenida, licenciado París Figueroa, y le agradecemos por haber aceptado esta importante invitación a nuestro Congreso de Política e Innovación Educativa en América Latina. Gracias. 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 Muy buenas tardes. Para nosotros como caja de compensación con Confenalco, Antioquia, realmente es un placer poder estar compartiendo este escenario y obviamente hacerlo de la mano de un aliado nuestro, como es CEDALC, con quien hemos empezado a desarrollar una serie de actividades en materia académica, pensando lógicamente en nuestros afiliados. Antes de entrar, como en el desarrollo de esta ponencia, que es más un compartirles una experiencia de lo que significa la educación de adultos para nosotros como Confenalco, donde internamente tenemos un instituto. Quiero decirles, de pronto hacer algunas precisiones. Con Confenalco como caja de compensación, y de pronto lo podemos saber, tenemos unas obligatoriedades determinadas por la norma, por la ley, obviamente con la intención de devolverle al afiliado una serie de beneficios. Entre todos los que tenemos, que pasamos por la línea del crédito, la vivienda, el esparcimiento, la recreación, hay un componente que es educación. Y en esa medida, Confenalco toma la decisión, hace más de 20 años, de crear un instituto de educación que le permitiera, lógicamente, cumplir ese objeto. La norma obviamente no lo obliga a tener ese tipo de espacios o ofrecerlo a través de un instituto propio, porque también le permite hacerlo a través de otorgar becas, auxilios, subsidios, en fin, y que de hecho hoy lo hace. Pero se consideró en los inicios del instituto que de alguna manera la real posibilidad de cumplir con ese objeto misional era dándole vida, creando un instituto, y es así como nace el Instituto de Educación Confenalco, Consuelo Montoya Gil. Y desde sus inicios se ha dedicado al trabajo con población adulta y con jóvenes en esta edad, porque finalmente, pues realmente nace pensando en hacer procesos, básicamente, de alfabetización para las empresas afiliadas a la caja, es decir, para contribuirle a las empresas y lógicamente a los trabajadores afiliados, el cierre de esa brecha en términos de formación, que era terminar, hacer su proceso de alfabetización, y de esa manera fue creciendo y se fue proyectando hasta llegar al punto de que lo que tenemos en la actualidad, que tenemos un proceso de educación formal y tenemos otras líneas, desde la educación para el trabajo y el desarrollo humano y lógicamente toda la línea de desarrollo empresarial, de tal manera que nos permita cumplir ese objeto misional. Entonces, en el Instituto de Educación Confenalco, cuando se decide hablar de la educación de adultos, se empiezan a hacer una serie de reflexiones y se empieza a ver en el tiempo que en un primer momento realmente cumplíamos el objetivo, es decir, estábamos haciendo lo que le correspondía al Instituto, hacíamos procesos de alfabetización con mucho éxito, cuando se decide empezar a trabajar la básica primaria y la media, vemos obviamente el crecimiento y la acogida que iba teniendo nuestro proceso en la población, inicialmente ubicado para Medellín concretamente, pero llega un momento en que el Instituto entra como en un pequeño letargo, por así decirlo, y se empiezan a hacer una serie de reflexiones internamente de realmente lo que estaba sucediendo y del por qué. se empezaba a generar un alto índice de deserción de los procesos de educación cuando realmente no se finalizaba, no se llegaba al punto que realmente se pretendía. Yo llego a la organización hace ya casi cuatro años y llego en medio de esa reflexión, me corresponde entrar precisamente como en esa dinámica dentro de la estructura organizacional, allí se denomina la coordinación de educación formal, entonces llego a esa coordinación de educación formal y empezamos con todo el equipo de docentes, un equipo con mucha permanencia, porque a veces cuando se habla de deserción, a veces lo asociamos también a la rotación de los maestros, en fin, y encontrábamos que realmente era un grupo de maestros muy estable, porque finalmente las vinculaciones con la caja, pues son vinculaciones que permiten ese nivel de estabilidad y por lo tanto no se podía considerar que era una de las tantas condiciones para que se generara un alto nivel de deserción. Y empezamos como a darnos la oportunidad de repensar el proceso de educación formal y de pronto, digamoslo, determinar dónde podríamos realmente estarnos equivocando. Hemos oído hablar en muchas ocasiones en el ámbito educativo del término la pertinencia en materia educativa y en algún momento, pues le dimos mucho, también mucho crédito a ese concepto y empezamos a mirar realmente si por ahí era el análisis que había que hacer, si realmente lo que estábamos haciendo no tenía una alta dosis de pertinencia. Efectivamente, sí, encontramos algunos aspectos donde el proceso que se desarrollaba en el aula de clase por parte de nuestros docentes, pues obviamente se estaba convirtiendo como en una ejecución de un libreto preestablecido en un plan de estudios y en unos contenidos ya prediseñados, pero empezábamos a ver que de pronto faltaba un poco más de encanto por el proceso, de vibrar un poco más con lo que se estaba haciendo. Y entonces, dentro de esos análisis que hicimos, que es lo que realmente pretendemos o pretendo compartir con ustedes, pues hicimos un análisis muy elemental, de verdad, que se los anticipo en esos términos, porque realmente no quisimos profundizar en asuntos absolutamente teóricos, sino que quisimos más bien hacer una referenciación muy rápida de lo teórico, pero rápido caímos en lo práctico, es decir, en lo que realmente era la esencia nuestra y era empezar a leer esa situación desde el contexto, desde la realidad, desde ese contacto que teníamos con nuestros estudiantes en ese momento. Entonces, uno de los referentes nuestros, uno de los referentes nuestros inicialmente tomamos como fuente algunos elementos que desde la UNESCO, pues obviamente existen y que obviamente no son un secreto para nadie, que posiblemente ustedes ya hayan podido identificar la Declaración Mundial de la Educación para Todos, que se da en Tailandia en el año de 1990, que allí se generan unas conclusiones interesantes, donde nos hablan precisamente de ese reto, de ese primer reto, de generar unos procesos realmente de apertura en materia educativa para que todas las personas puedan acceder al servicio. Encontramos en el año 2000 en Dakar, donde también se genera un marco de acción y que de alguna manera nos permitió a nosotros evidenciar cómo la educación de adultos obviamente era un asunto de suma importancia y que había que darle de alguna manera un tratamiento un poco más profundo, en el buen sentido de la palabra. Y nos señalan seis aspectos básicamente, los seis objetivos, los seis grandes objetivos de Dakar y que obviamente nos hablan de la educación del club a la primera infancia, la educación primaria universal, el aprendizaje de los jóvenes y los adultos estuvo precisamente dentro de esos grandes objetivos y la alfabetización, lógicamente hablamos de la equidad de género y la calidad en materia educativa. Por eso resaltamos esos dos componentes, porque finalmente era donde nosotros queríamos centrar un poco la mirada, es decir, qué está sucediendo con la educación de los jóvenes y de los adultos. Y porque aparte de eso, pues nos llamaban la atención muchas cosas. En el instituto llegó un momento donde, yo creo que es una generalidad, no sólo del instituto nuestro, sino que se hablaba de la educación de adultos y era donde menos adultos sabían. Nos encontrábamos una cantidad de jóvenes que salen de la educación regular, obviamente cumpliendo con una normatividad que está establecida y que nos decía que para que los jóvenes ingresaran a la educación de adultos debe tener una autorización de los jefes de núcleo, obviamente se hace el trámite correspondiente, pero vemos que ese es un fenómeno que realmente ha caracterizado la educación de adultos, es decir, es donde menos adultos podemos encontrar. Hoy todavía persiste ese tipo de situaciones, pero de alguna manera estamos tratando de, o identificamos dónde se estaba generando de pronto esa situación y haciendo como un pequeño paréntesis dentro de esta disertación, era que en muchas ocasiones la presencia de los jóvenes generaba también deserción en el adulto, porque el adulto va al salón de clase a lo que va, el adulto no necesariamente va a un proceso de socialización, mientras que el joven al salón de clase todavía se iba con la intención de hacer amigos y de pasar bueno. Y nos encontramos, por ejemplo, con situaciones donde los mismos adultos eran quienes nos reportaban acciones de indisciplina dentro de los alumnos de clase y nos ponían incluso hasta condición. Si estos muchachos están acá, entonces yo me retiro. Y nosotros como institución de adultos empezamos entonces a decir, bueno, ¿y cuál es la razón de ser nuestra? Porque sabemos que ese adulto es un afiliado a la caja y yo como le voy a dar prioridad a este joven que de alguna manera es un usuario, pero no es afiliado porque es un, digamos así, alguien que está pagando su mensualidad o hace parte de una contratación que tengamos con la Secretaría de Educación y nos llevó precisamente a tomar las primeras acciones y fue empezar a segmentar esa población. Y empezamos entonces a, de alguna manera, generar unos procesos de diferenciación de la población y a tener jornadas donde teníamos más jóvenes y jornadas donde teníamos más adultos. Pero con el tiempo empezamos a ver que de alguna manera era necesario empezar, volver otra vez a hacer esa mezcla, porque era una mezcla muy interesante, pero que había que tener un cuidado en la manera en que la íbamos a hacer. Y obviamente, pues, hacíamos compromisos con los jóvenes y todo lo demás, de tal manera que se permitieran los procesos de convivencia de esos dos segmentos de la población y que finalmente, pues, hemos logrado hacer cosas muy interesantes donde muchos padres de alguna manera se convierten, perdón, muchos estudiantes, me traicionó el discurso, se convierten en los padres de esos muchachos dentro del salón de clase, esos adultos asumen un rol, de alguna manera, de control de muchas situaciones dentro de los salones y en muchas ocasiones, incluso, estas personas, estos adultos dentro del salón de clase con jóvenes se convierten como en mediadores de ciertos aspectos y de pronto en referentes, en condiciones de lo que es la experiencia que puedan tener estos adultos para aportarle a esta población joven. Tenemos entonces también que existe la presencia de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, que de alguna manera, pues, tiene como esa intención de hacer ese seguimiento a esos compromisos que se han establecido o que se establecían, obviamente, a partir del 2000, 15 años para generar de alguna manera un salto cualitativo en materia de educación. Y entonces, obviamente, esta oficina lo que hace es tratar de hacer un seguimiento de lo que realmente está sucediendo en materia de esos compromisos que se asumieron. Encontramos acá unos datos muy básicos en términos de alfabetización, porque normalmente cuando hablamos de educación de adultos, casi siempre nos inmediatamente vamos al concepto de alfabetización de manera exclusiva, pero cuando hablamos de la educación de adultos, realmente hay otros aspectos, otros procesos de la formación. Pero hay unos datos muy importantes en materia de alfabetización de cómo hasta en el año 2000, por ejemplo, en promedio se hablaba de un 89% de alfabetización, por ejemplo, en la región. Ya para el año 2000 se estaba hablando de un promedio del 93% de alfabetización. Es decir, que realmente sí se ha venido creciendo fuertemente, se ha cerrado esa brecha en términos de la alfabetización, pero hay una realidad que de alguna manera hemos tenido la oportunidad y que yo sé que las autoridades en materia educativa, de orden municipal y departamental, han logrado también detectar. Y es que todavía tenemos una población significativa con necesidad de procesos de alfabetización, pero con una presencia muy marcada en la ruralidad, por ejemplo. Y nosotros actualmente estamos trabajando en esa línea y ahora les compartiré algo al respecto. La siguiente, por favor. Y hay otro elemento muy importante que nos aporta la UNESCO dentro de todas estas reflexiones, y es donde de alguna manera nos traja un primer reto y es que nos dice que el aprendizaje de alguna manera debe permanecer en el tiempo y que se debe dar a lo largo de la vida y que no necesariamente hay unos espacios o unos momentos específicos para generar los procesos de formación. Desde acá es donde nosotros nos hemos apalancado para generar unos procesos de reflexión al interior de nuestro instituto de educación. Y vemos la siguiente, vemos entonces otro elemento que es importante tenerlo en cuenta, porque a veces nosotros en los procesos educativos pretendemos trabajar con la población adulta, tal cual trabajamos con los jóvenes, ¿cierto? Y es, obviamente, sabemos que son dos segmentos de la población totalmente distintos en muchos aspectos. Obviamente, en el adulto nosotros debemos reconocer que existe una experiencia ya acumulada. De hecho, nosotros acostumbramos a decirles a ellos que ellos de alguna manera ya han sido graduados o certificados por la vida y lo que van a hacer de alguna manera con nosotros es a teorizar sobre algo que ellos ya conocen, porque normalmente suele pasar. Y es ahí donde nosotros empezamos a darle mucha vida a lo que es el concepto de la andragogía propiamente dicha. Es decir, ese arte de enseñarle al adulto. Porque nos dimos cuenta, dentro de estas reflexiones que hacíamos al interior de nuestro proceso de educación, de que en algunos momentos lo que estábamos viviendo dentro del salón de clase era una práctica pedagógica, ¿sí? Eso significa que le estábamos enseñando al adulto de la misma manera en que le enseñaríamos al joven. ¿Sí? Y es ahí donde precisamente nosotros empezamos a poner un poco más de atención, hacerle un seguimiento, en el buen sentido de la palabra seguimiento al ejercicio de nuestros docentes, de tal manera que nos permitiera generar unos espacios mucho más amplios de reflexión frente al tema de la andragogía. De tal manera que quedara realmente incorporada en nuestros docentes, porque realmente el rol del docente en la educación de adultos se transforma y se vuelve un facilitador. Un facilitador de unos procesos, porque finalmente la andragogía lo que hace realmente es, el docente en el proceso de la educación de adultos se convierte simplemente en ese guía que va conduciendo al adulto por unos saberes que de alguna manera el tutor o el facilitador ya tiene, pero que finalmente el adulto puede adquirir con mayor facilidad. Entonces, este fue uno de los primeros elementos que nosotros consideramos que era importante que se incorporara, que se le diera vida, que fuera permanente, que no fueran como unos pequeños chispazos, que no fuera una opción para los docentes si la asumía o no la asumía. ¿Cierto? Eso finalmente nos llevó un buen trabajo, porque no nos digamos mentiras, yo soy licenciado en ciencias de la educación, en honor a la verdad, yo nunca escuché el término andragogía en mi proceso de formación, a mí me formaron realmente para ir al salón de clase regular, a nosotros en el proceso de formación, o a mí particularmente, o no sé si ese día no fui a clase, pero a mí ese día, o sea, realmente creo que quedaron faltando muchos aspectos de la formación que finalmente se dan en la práctica, o sea, se empiezan a dar cuando te enfrentas, en el buen sentido de la palabra, enfrentarse al grupo y empiezas a darte cuenta de que finalmente tenés que incorporar otra serie de habilidades, porque pues obviamente para nadie es un secreto que en esos procesos de formación que tenemos en las facultades, pues obviamente nos remitimos a unos componentes absolutamente teóricos y cuando vamos ya a la práctica, pues obviamente nos encontramos de que realmente hay una distancia bastante grande entre la teoría y la práctica, a nosotros realmente nunca nos dijeron qué hacer en muchas situaciones para controlar nuestros estudiantes dentro del salón de clase y es ese día donde uno tiene que empezar a que le funcione el sentido común. Antes de continuar, yo voy a compartir con ustedes una experiencia muy bonita para ratificar que quedaron faltando algunos elementos. transcurría por allá el año de 1994 más o menos y yo llegué, de alguna manera estaba un poco recién desempacado en el proceso, o sea, poca experiencia en materia educativa, llegué a un colegio donde había tenido la oportunidad de estudiar y llegué a orientar una clase del área de ciencias sociales en mi formación y había un estudiante, era un grupo pequeño, era un colegio privado, había un estudiante de apellido Galeano, reveló el nombre, el apellido, pues, el nombre no, y Galeano al principio molestaba y después jodía. y me tenía hasta acá, o sea, me tenía fuera de base y a mí me retumbaban las palabras de los docentes de la universidad, no puedes sacar al estudiante porque cuando lo sacas de clase ya perdiste de alguna manera la autoridad y el control, perdiste una cantidad de elementos y entonces yo estaba escribiendo algo en ese momento en el tablero, pero yo creo que fue providencial, yo creo que hay ahí donde uno dice que existen cosas que llegan en el momento que tienen que llegar, aparte de eso, recordaba mucho las palabras y la recomendación del padre coordinador de la disciplina que nos decía, no pueden sacar los estudiantes, no quiero ver estudiantes en los pasillos, y entonces uno dice, ¿yo qué hago? porque no me lo soporto, o se sale de él o me salgo yo, y entonces lo llamé en un buen tono, tranquilo, no le mostré que estaba un poco fuera de control y le dije, ve a la biblioteca, lo llamé, ve a la biblioteca y preguntas por Gandhi y le dices que me espere, que ya voy, que necesito hablar con él. El joven galeano sale del salón, se va a la biblioteca, no supe nunca qué pasó en la biblioteca, él llegó, se sentó en silencio, no me dijo absolutamente nada, terminé mi clase sin ningún problema, nunca pregunté qué pasó en la biblioteca. Para esos días, yo me vinculé y me fui como docente nacionalizado, y entonces renuncié a la institución, pero entonces luego que concursé con el municipio de Medellín y volví, me nombraban en el mes de, en marzo era el nombramiento, entonces creo que era un acto como de responsabilidad con la comunidad donde estaba, entonces yo decidí renunciar a mi plaza nacionalizada esperando la vinculación con el municipio de Medellín, y entonces yo dije, no, prefiero escamparme en un colegio privado, y nuevamente llamé al colegio donde había salido muy bien, y entonces llamé, y claro que sí, había una cátedra disponible y en filosofía, y entonces, bueno, perfecto, entonces ya ya. Casualmente, ese día nos presentaron en un auditorio muy similar a este, y nuevamente Farid con nosotros, y nos va a acompañar en el área de filosofía y todo lo demás. Terminó la presentación, salieron los estudiantes, cuando yo iba saliendo por el auditorio, se me para un estudiante que se quedó en la silla, y se me para de frente y me dice, Farid, usted es una bandera, hasta el año pasado me di cuenta quién era Gandhi. Muy bien, siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, les hablaba de los roles en la andragogía, o sea, cambia absolutamente el papel del docente, cambia el papel del estudiante, y finalmente, pues la institución opera de una manera distinta, cuando hablamos de la educación de adultos, pues nosotros dentro de nuestra organización tenemos una figura que se llaman los gestores, que en cualquier organización se llaman los coordinadores, pues obviamente los gestores los tenemos todavía para atender a los jóvenes, porque con los adultos no tenemos dificultad alguna, o sea, ellos realmente necesitan, son procesos de acompañamiento en términos del área de bienestar, con los adultos más bien nosotros les llevamos la charla de la agencia de colocación de la caja, cuando se van a hacer algunas campañas en términos de la oferta de empleo, o sea, otro tipo de acciones hay que emprender realmente con los adultos, y con los jóvenes obviamente hay que darles un tratamiento totalmente distinto. Entonces, por eso les digo que los roles cambian, absolutamente en la vida institucional cuando hablamos de la educación de adultos, la dinámica es totalmente diferente, o sea, no podemos pensar una institución cuando hablamos de educación de adultos, independientemente de los niveles que estemos abordando, en que los vamos a manejar de la misma manera, y eso obviamente implica que los facilitadores tengan ese nivel de sensibilidad, es decir, que realmente se puedan apropiar de ese rol que realmente les corresponde. Y hablamos entonces que esos docentes se convierten en unos facilitadores que realmente lo que hacen es eso, orientar, guiar, promover, propiciar, enamorar de alguna manera a los adultos, a las personas, de esos procesos obviamente donde hay una alta dosis de autonomía en el proceso de formación, porque creo que si hay algo interesante en la educación de adultos, es lo que podemos fortalecer en términos de la autonomía. Alguien decía que finalmente el adulto lo que estaba haciendo en un salón de clase era recordar una cantidad de cosas que de alguna manera la vida ya le había enseñado, y uno casi que podría pensar de que es cierto, porque con el adulto es muy fácil hablar de operaciones matemáticas, porque es que el adulto maneja el presupuesto de la casa en muchos casos, o sea, él hace las operaciones matemáticas con el salario que devenga y sabe cómo lo distribuye en algunas situaciones, es decir, es fácil realmente hacer ese proceso, digámoslo así, de llevarlo a vivir el conocimiento, cosa que no sucederá de alguna manera cuando asumimos un papel, más desde lo pedagógico con una población joven, donde de alguna manera hay que llevarlo más de la mano. Entonces, eso hace que finalmente la educación de adultos, para el docente como docente, que es en este caso ese facilitador, sea una posibilidad realmente de disfrutarse ese proceso. Personalmente, nosotros acostumbramos a decirle a nuestros docentes, y ahorita más o menos les cuento cómo es que operamos nosotros, de que tengan una información previa del lugar donde van a prestar el servicio, o sea, identifique realmente hacia qué zona se va a dirigir, para que obviamente pueda contextualizar el saber, porque cuando llegamos a una población X, y llevamos una ejemplificación que está determinada en el plan de estudios, en el currículo, en el texto guía, en el módulo que estamos utilizando, pues obviamente eso empieza a generar un distanciamiento con el adulto, para el adulto finalmente también hay que llevarlo, es a ese contacto más directo con esa realidad que él está viviendo. Y lógicamente el papel del participante se convierte en un agente mucho más activo, o sea, en la educación de adultos nosotros no podemos concebir un adulto simplemente receptor de la información, en la educación de adultos él debe participar de la construcción del conocimiento, en la educación de adultos él debe ser una persona activa, y obviamente hay que respetarle esa condición de adulto, que es algo también sumamente importante. Muchas personas cuando llegan a estos procesos, me refiero a profesionales de la educación, y cuando no se han apropiado realmente del concepto andragogía, suelen equivocarse porque de pronto se pretende tratar al adulto como si estuviera tratando a un joven en el salón de clase, y empieza a generar un gran distanciamiento con el adulto, y hay que tener elementos muy importantes, muy claros con los adultos, porque los adultos son de picos, en los procesos de formación son de picos, cualquier cosa los pone por arriba, los estimula, los tiene contentos, pero también cualquier situación los desmotiva, les genera la deserción, yo no quiero volver, es que el profe me ridiculizó, es que el profe sabía que yo no sabía, es que no sé qué, o sea, cosas como esas realmente hay que entrar a, digámoslo, a manejarlas con mucho más tacto, con mucha más prudencia, porque o si no el adulto simplemente tiene una teoría que ya ha establecido, y él dice, yo hasta aquí llegué sin educación, pues finalmente no la necesito, y en cualquier momento se para y se va. Así de sencillo pasan los procesos de educación de adultos, en cualquier momento abandona el proceso, por eso una de las metas que nosotros tenemos en materia de educación es la retención de los adultos en el proceso, cómo realmente hacemos que el adulto vea el proceso de educación como algo realmente valioso, y cuando logramos hacer ese ejercicio, empezamos a entender que realmente el papel que nosotros desempeñamos como instituciones educativas, realmente tiene una dimensión sumamente mayor. Siguiente. Hay unos principios que están implícitos cuando hablamos de la educación de adultos y concretamente pues de la andragogía, que es la participación en nuestros procesos, en la educación de adultos, es indiscutible la participación del adulto, decíamos ahora, no los podemos marginar del proceso, el adulto no lo podemos, no podemos asumir que llega en cero o que llega en blanco, él tiene ya un conocimiento y es por eso que el facilitador debe apalancarse en esos saberes previos que tiene el adulto, en esa experiencia de vida que tiene el adulto. Yo una vez, cuando estudiaba en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Autónoma, en los últimos semestres, la universidad tenía un centro de educación de adultos los fines de semana y yo quería realmente experimentar ese ejercicio y una vez tuve la oportunidad de llegar allí a trabajar, a orientar un contenido y la verdad yo me quedaba, como en algún momento me quedaba como sorprendido de lo atrevido que era uno pretender enseñarle a un adulto que tenía todos los años de experiencia y de pronto lo que había que hacer era lanzarle algunas preguntas para que él nos contara, cómo se había vivido tal episodio, tal circunstancia, es decir, darle la palabra a él y simplemente lo que uno podía hacer era corregirle desde la teoría porque realmente lo había vivido en la práctica. Entonces, creo que esos ejercicios donde el facilitador realmente entiende que lo que él debe hacer es propiciar que ese adulto, que ese participante le dé crédito, le dé validez a lo que ya sabe o que por lo menos nombre las cosas de manera correcta, es decir, desde lo teórico y le dé el nombre que realmente se merece, creo que ese es el papel que realmente nos corresponde. Entonces, por eso hablamos de que la participación es innegociable en un proceso de educación de adultos. Pretender a un salón, ir a un salón de clase de adultos, a dictar clase, realmente se está perdiendo una gran oportunidad de hacer un proceso mucho más dinámico porque en ese espacio hay una cantidad de experiencias acumuladas, independientemente que no tenga procesos lectoescritorios, pero la experiencia, con seguridad, que les ha enseñado muchas cosas. Hay una horizontalidad en la educación de adultos, no podemos manejar esa verticalidad que de alguna manera es evidente en los procesos pedagógicos en una institución de educación regular o de jóvenes, donde finalmente el docente está aquí y es el que orienta. En la educación de adultos hablamos de la horizontalidad, es decir, casi que estamos en igualdad de condiciones, simplemente hay una diferencia, que yo tuve una oportunidad en algún momento de mi vida y que logré adquirir unos conocimientos o una información que tú no has podido adquirir, pero que yo vengo a compartirla, pero estamos en igualdad de condiciones. Cuando nosotros le damos ese tratamiento al adulto en un proceso de formación, ganamos absolutamente mucho. Si existe algún error que se puede cometer en la educación de adultos, es hacerle creer que él no sabe absolutamente nada y creo que hay muchas maneras de hacerle saber que es necesario replantear algunos conocimientos, pero lo que más hay que hacer es reconocer la experiencia. Hay que ver en ellos más el vaso medio lleno que verlo medio vacío. Y hay otro elemento muy importante que debe caracterizar el ejercicio de la educación de adultos que es la flexibilidad. Y la flexibilidad a todo nivel, la flexibilidad a todo nivel, la flexibilidad en términos de tiempo, en términos de espacio, en términos de los contenidos incluso, nos debemos dar ese permiso. Sabemos que tenemos unas reglamentaciones, que tenemos una normatividad, que tenemos una legislación en materia educativa, lógicamente, pero creo que el cómo hacer las cosas hace parte precisamente de la vida institucional y es ahí donde nosotros como instituciones educativas o como profesionales de la educación nos podemos dar el permiso de generar esos espacios de flexibilidad cuando hablamos de la educación de los adultos. Siguiente. Al interior del Instituto de Educación de Confenalco, pues hemos tratado como de construir un objetivo que nos permita a nosotros vivir unos procesos de educación un poco más perdurables en el tiempo, que perduren en el tiempo. Lógicamente, estos objetivos que nosotros nos trazamos como instituto están ligados a una misión corporativa que es la Caja, porque ahí quiero también confesarles que es un instituto que tiene una particularidad realmente muy especial. Nosotros como Caja tenemos una misión, la misión de nuestra organización como Caja de Compensación dice, nos inspira a generar bienestar y desarrollo a través del subsidio familiar. a nuestros afiliados con servicios de calidad, cercanía y sencillez. Nosotros, obviamente, como proceso de educación decimos que la calidad de alguna manera debe ser una de las características de nuestro servicio y hablamos de calidad entonces porque permite la adquisición, apropiación y desarrollo de competencias, pero hay algo muy importante acá y es que lo hacemos o buscamos que realmente se logre apropiar el criterio que se hace a lo largo de la vida. Para hablar del proceso de educación no es un momento en particular y la educación de adultos es un proceso permanente. Hay algo muy importante, cuando nosotros logramos que un adulto vuelva a un salón de clase, me refiero en el tema de la educación formal concretamente, cuando permitimos, cuando logramos tocarle el corazón para que él vuelva al salón de clase, suceden cosas sumamente extraordinarias, suceden cosas que realmente le hacen sentir a uno como organización que vale la pena levantarse todos los días a hacer lo que estamos haciendo. Quiero compartir con ustedes un video, es un video sumamente artesanal, no tiene ningún tipo de proceso técnico, el invitado con él no manejamos ningún tipo de protocolo, quiero contarles antes de mostrarles qué es lo que nosotros hacemos y por qué de pronto compartir con ustedes esta experiencia. Les dije hace un momento que nosotros en primera instancia pues tenemos un objeto que es la población afiliada, las empresas y que obviamente tenemos un proceso muy establecido en la ciudad de Medellín pero resulta que nosotros como caja de compensación somos una caja que hoy estamos haciendo una presencia muy importante en las regiones y resulta que tenemos una cantidad de empresas afiliadas que son de carácter rural, o sea tenemos muchas empresas agrícolas afiliadas a la caja, tenemos una experiencia muy bonita hoy en Hidroituango dentro del consorcio dentro de la hidroeléctrica que se está construyendo nosotros allí tenemos un proceso de formación muy interesante con adultos que han sucedido cosas impresionantes, o sea hay procesos de alfabetización porque ustedes saben que cuando hablamos de obras civiles el personal pues normalmente en la primera etapa es un personal no calificado y obviamente llegan personas que nunca en su vida han cogido un lápiz o no saben leer y escribir pero ellos han llegado allí han firmado el contrato no lo cuento yo lo cuenta la jefe de gestión humana del consorcio ellos llegan firman su contrato con la huella digital porque manifiestan no saber leer ni escribir después del proceso de alfabetización que nosotros hacemos con ellos que tenemos un equipo docente residente en la zona viven dentro del consorcio o sea yo los llamo los misioneros del instituto porque realmente hay que tener vocación de misionero para estar en una obra de esa naturaleza literalmente encerrados desde el lunes que lo recoge el transporte hasta el día sábado que vuelven otra vez a la ciudad de Medellín donde trabajan las clases allí se dictan de dos de la tarde en adelante el facilitador repite el espacio de formación cuatro veces o sea repite cuatro veces la clase ¿por qué? porque hay rotación de turnos a los obreros los rotan de turno y entonces dentro de la dinámica de qué hacer para garantizar el servicio pues se nos vino la idea de que había que repetir la clase varias veces para que cuando le roten de turno nunca se va a perder siempre al horario que llega llega donde es nunca se pierde el facilitador tiene que tener el cuidado de no correr mucho en la siguiente clase porque entonces va a embolatar al compañero que estuvo ausente por alguna razón pero las clases son y allí tenemos personas que se sientan a estudiar a las nueve y media de la noche hasta las once y media de lunes a viernes eso significa que un adulto cuando toma esa decisión de sentarse en un salón de clase no lo para absolutamente nadie pero para eso hay que tener realmente un espíritu de maestro un alma de maestro un compromiso real para poder soportar esas condiciones personalmente yo visito la obra cuando el tiempo me lo permite pero siempre les digo ustedes son unos misioneros impresionantes porque las condiciones que eso genera vivir en un espacio de estos es bien complejo quiero compartir entonces y tenemos unas empresas agrícolas voy a compartirles voy a presentarles uno de nuestros personajes que nos ha permitido generar muchos procesos de reflexión yo les digo es un material no tiene ningún tipo de maquillaje el material es natural y enseguida les cuento cómo surgió esta historia y por qué creo que es importante compartirla con todos ustedes compartimos el video por favor gracias y lo haces con todas las ganas con todo mi corazón me toque levantarme el pachame yo mismo por eso me fue el día porque yo no me levanté el pachame y me acuerdo cansado me acuerdo para para margar el pachame para salir al trabajo empezar al estudio ah pero que bueno vivir muy lejos de acá vivo de acá vivo casi dos horas casi dos horas casi dos horas pero vale el sacrificio que estás haciendo para mi vale el sacrificio si hasta donde querés llegar Cayetano pues que le digo yo quiero llegar muy lejos pero no 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 de más que si no pues para mi la idea no que uno ni quiera aprenda a leer escribir ya se cuenta muchas cositas que no las sabe uno exacto y tenés que agradecerle algo a la empresa a Confenalco si tengo que agradecerle a la empresa porque gracias a a la empresa a Confenalco que me están dando este estudio para mi me sustituyen con eso listo Cayetano muchas gracias Cayetano tiene 72 años cuando se van a hacer procesos de alfabetización o se van a abrir grupos en las empresas independientemente de la distancia donde sea a mi me gusta participar de ese proceso si o sea saco el espacio y voy a esa apertura de esos espacios a la sensibilización porque nos hemos dado cuenta que hay que hacer un proceso de sensibilización con los adultos para que tomen la decisión de volver al salón de clase o para que tomen la decisión de por primera vez sentarse en un salón de clase porque ustedes saben que hay una cantidad de elementos instalados en ellos que dicen yo para qué yo ya estoy muy viejo ya no necesito hasta aquí llegué sin hacerlo no me voy a complicar más la vida no tengo tiempo entonces nos implica primero sensibilizar la empresa frente a la necesidad de cerrar esa brecha de otorgarle ese beneficio y la calidad de vida a sus trabajadores hemos logrado empresas que realmente están haciendo ese ejercicio permiten parte del horario le dicen entonces listo trabajan el sábado hasta el mediodía normalmente entonces dicen los que van a estudiar el sábado vienen a estudiar por la mañana y pongan ustedes la tarde del sábado entonces estudian todo el día hacemos ese ejercicio y lógicamente la sensibilización con las personas y luego cuando se va a empezar el proceso nos gusta hacer un ejercicio para mirar el estado en que realmente se encuentra entonces hacemos un taller muy elemental con algunas actividades para determinar ritmos estilos de aprendizaje si realmente están en cero cosas como esas Cayetano era una situación muy particular porque el día que estábamos haciendo el taller él miraba el lápiz de reojo él lo miraba y él no se atrevía a coger el lápiz porque en su vida había cogido un lápiz un trabajador agrícola exactamente está ubicado en el corregimiento de Altamira municipio de Betulia en la hacienda La Hondura nunca en su vida había tomado un lápiz tuve la oportunidad y yo digo que fue una oportunidad que a mí la vida me regaló de tomarle su mano gruesa de trabajador campesino que toda la vida ha labrado la tierra ayudarlo a coger el lápiz por primera vez ponerlo sobre una hoja en blanco y ayudarlo a hacer por primera vez en su vida un trazo la satisfacción que él sintió la sentí yo y todavía la siento cuando lo cuento porque realmente eso hace parte de la razón de ser de uno como profesional de la educación ver que realmente se pueden transformar las vidas desde ahí y lo que pasó de ahí en adelante es sumamente interesante porque entonces para mí Cayetano se volvió la medida de todas las cosas ya los lunes allá el proceso es los sábados los lunes siempre preguntaba y Cayetano fue y yo mientras esté yendo Cayetano la cosa está funcionando y mientras Cayetano cumpla el sueño que tiene de aprender a leer y escribir vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo con nuestros facilitadores vale la pena el recurso que estamos aplicando allí para enviar el docente hasta ese lugar a hacer ese proceso este video lo hice hace más o menos unos dos meses porque cada que visito esos lugares me gusta coger testimonios tengo muchos testimonios grabados en mi celular porque creo que eso hace parte del ejercicio de nosotros como profesionales de la educación tener ahí lo que estamos haciendo registrado y lo que nos va llenando de motivos para seguirlo haciendo cuando fui a visitarlo a visitar cómo iba el proceso entonces Cayetano venga yo necesito hablar con usted necesito hacerle unas preguntitas cuando él dice que él está juntando las letras es porque ya Cayetano está escribiendo cuando él dice que las está conociendo es porque ya está leyendo pero nos traza unas metas sumamente altas que seguíamos vamos a referir a ellas cuando terminamos de grabar este video ahí en la donde estábamos parados ahí exactamente al lado derecho había un letrero porque como es una finca de producción allí producen el mango decía zona 4 y entonces yo dije bueno yo sí voy a probar si Cayetano sabe o no sabe entonces le Cayetano qué dice ahí y Cayetano pues como cualquier niño empezó a deletrear y finalmente terminó diciendo zona 4 yo estoy completamente convencido que los años que tiene Cayetano porque él es de la zona él nunca en su vida se había dado cuenta que él decía zona 4 Cayetano está descubriendo el lugar donde vive Cayetano se está dando cuenta de muchas cosas como lo dice él llevando cosas a mi cabeza que yo no tenía ¿sí? porque esa es la gran meta que él tiene él no está aspirando a más pero les quiero contar otra experiencia tuvimos un señor de 75 años que empezó con nosotros en Medellín ciclo 1 don Víctor graduó a todos sus hijos pensionado de los ferrocarriles todos sus hijos profesionales muy bien ubicados en el área metropolitana con cargos muy importantes incluso y don Víctor cualquier día de su vida dijo ¿y yo qué? en esa época el perfil de ingreso a las empresas no existía por eso él pudo ingresar sin tener absolutamente ninguna formación a duras penas se firmaba y empezó con nosotros ciclo 1 ciclo 1 primero segundo y tercero de primaria ¿sí? don Víctor se graduó a los 75 años de edad iba sagradamente los domingos a estudiar llegó a ser el personero de los estudiantes del instituto por votación popular porque era el papá del instituto y todo el mundo tenía que ver con don Víctor y doy fe que no lo eligieron por buena gente porque realmente tenía cosas muy claras y su papel muy claro pero lo más interesante de la historia de don Víctor es que el día de los grados llegue y se me arrime y me dicen director ¿y qué posibilidades hay de una beca porque ni nada hace falta ir a estudiar los domingos? para estudiar otra cosa ¿qué quiero decirles? por eso les decía ahorita cuando un adulto empieza y el proceso está bien llevado no lo para nadie por eso nosotros nos hemos autoflagelado en el instituto y hemos dicho que cuando hay altos procesos de exerción levantemos la mano y empezamos a decir qué responsabilidad tenemos porque ellos tienen sueños miren lo que acaba de decir lo que dijo Cayetano en su momento tiene 72 años pero él dice que todavía hay un más adelante él quiere salir adelante él todavía tiene un proyecto de vida y lo más interesante es que cuando nosotros incorporamos realmente algunas habilidades nos sensibilizamos con esos nos conectamos con esos sueños del adulto y somos parte de la materialización de ese sueño pues obviamente estamos logrando que así sea a los 72 años él pueda alcanzar ese proyecto de vida cuando iban a ir los docentes por primera vez el equipo porque nosotros trabajamos por nos toca hacer una programación muy interesante para poder estar en todos los lugares donde estamos hoy haciendo procesos de alfabetización lo primero que les invita les decía yo ahorita era contextualizar entonces cuando hace 20 días abrimos un grupo para alfabetización en el Bagre con mineros de Antioquia que es una empresa afiliada a la caja y que habían personas para alfabetizar le dijimos entonces al facilitador que iba para allí bueno primero que todo indague qué es el Bagre qué hacen en el Bagre de qué viven en el Bagre cómo son las personas del Bagre para que no te vas a equivocar con estas personas porque no es lo mismo trabajar en el Bagre que trabajar en Támesis en Frudelca o trabajar en Altamira con la Hondura o trabajar con los adultos que tenemos acá en la ciudad de Medellín contextualiza tu saber creo que ese es el principal uno de los primeros requisitos que debemos cumplir cuando trabajamos con la población adulta y máxime cuando sabemos que ellos tienen tanta experiencia y cuando sabemos que ellos tienen un conocimiento sumamente grande por ejemplo nos decía uno de los de los docentes que hoy viven en Ituango en el consorcio que entendió el principio de la andragogía lo entendió perfectamente y él dice yo que me voy a enseñarles a ellos a hablar de 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 volumen de metros cuadrados de no sé qué si todos los días lo que hacen es eso los que están en la obra los que están allá cavando en los túneles saben qué es lo que están haciendo todos los días y ellos posiblemente no sabrán la fórmula matemática pero sí saben realmente qué es eso y a cuánto equivale cada cosa tienen las proporciones las tienen acá ¿sí? y entonces obviamente cuando se entiende realmente que ellos tienen un saber es mucho más fácil construir sobre la base de ese saber es más fácil llevarlos a que eso que ellos hacen todo el día simplemente al final de la jornada sepan cómo realmente es la fórmula matemática pero porque ellos lo hacen en la práctica absolutamente todos los días porque es su cotidianidad por eso es importante el contexto continuamos con la diapositiva por favor obviamente eso lo logramos de ir a las empresas lo logramos con 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 el trabajo que hacemos de sensibilización con con estas personas de gestión humana de las empresas a veces no es fácil porque cuando él decía que hay personas que le decían que para qué iba a estudiar yo sabía a quién estaba haciendo referencia a uno de los capatazes que nos estaba generando un nivel de deserción impresionante porque no quería que ninguno de los de su cuadrilla fuera a estudiar y les decía para qué van a estudiar para qué y entonces nos tocó ponerlo en evidencia ante la gerencia de la de la de la compañía que sí quería cerrar esa brecha de formación y mejorar la calidad de vida desde la escuela ¿sí? pero él se refería a eso porque la cantaleta era eso dos horas se tardaba él para llegar al sitio en la mañana y dos en la tarde para regresar a su casa pero él dice esto lo tengo que aprovechar es la oportunidad de mi vida para alcanzar lo que quiero alcanzar si ustedes escucharon con detenimiento a Cayetano y no se entretuvieron viendo la fajita en la boca como me ha pasado en muchas partes se entraron la mirada la fajita en boca él habló de algo muy importante orgullo ahí estoy ahorita hablamos de un referente desde lo teórico cuando hablamos de la andragogía para nosotros el sustento práctico está acá cuando nosotros generamos en el adulto orgullo por el proceso que va a vivir dentro del salón de clase estamos haciendo la tarea cuando logramos que el adulto diga me siento orgulloso de lo que estoy haciendo y como lo dijo uno en su momento me siento orgulloso de poder decir que no sé leer y escribir pero que voy a aprender cuando logramos realmente conectarnos con el adulto que él ponga de manifiesto esa posibilidad y se sienta orgulloso de esa condición que tiene que se dispone para poder hacer las cosas el camino realmente está despejado para un buen proceso en la educación de adultos cuando logramos que realmente él se convenza de que eso hace parte de una oportunidad que la vida le está entregando cuando él nos dice por ejemplo no lo alcanzó víctima de mi propio invento determinación y propósito él dice determinación con determinación y propósito él dice es que yo quiero y él fue el que denunció al capataz que les decía que no y para que iban a estudiar y él decía es que yo sí quiero estudiar yo sí quiero y si él no quiere pues que no lo haga si para él no es importante salir adelante es que el discurso estaba teledirigido o sea el discurso tenía un nombre él se estaba descargando con el capataz que no le quería dar la oportunidad de estudiar pero en lo que hay en el adulto en él es determinación cuando nosotros logramos que el adulto tenga esa firmeza y que llueva truene o relampaguee se sienta en el salón de clase tenemos un compromiso absoluto hay un compromiso absolutamente grande de parte de la institucionalidad de parte del profesional de la educación porque obviamente hay una característica muy especial cuando hablamos de la educación de adultos y lo vivimos en nuestro instituto las personas más puntuales menos inasistentes son los adultos cuando tenemos ahí lo que les decía los jóvenes y los adultos el joven llega relajado o sea ellos no tienen problema como dicen ellos no a Sara o sea ellos llegan tarde porque hace parte hace parte de su estilo ¿sí? y nosotros obviamente a veces nos rasgamos las vestiduras porque nos están violentando nuestro manual de convivencia pero ellos están tranquilos no a Sara ¿sí? cuando ellos tienen la determinación y tienen un propósito nosotros no podemos ser inferiores a ese propósito y miren que a nosotros este y muchos adultos nos han puesto la meta y él dice con tal de que yo sepa leer y escribir y aprender algunas cositas punto tarea realizada y creo que es ahí donde nosotros tenemos ese papel o jugamos un papel importante es materializar y hacer posible eso que él está soñando aprender a leer y escribir descubrir el mundo el espacio donde están ser sujetos como lo como lo dice la directora de gestión humana del consorcio en la hidroeléctrica en Lituango cuando se le han acercado las personas después de un proceso de alfabetización que han firmado el contrato con la huella devuélvame el contrato que yo lo quiero firmar yo ya sé firmar yo ya soy persona yo ya soy sujeto yo quiero firmar devuélvame el contrato y ella dice eso vale lo que sea eso vale lo que sea hay que verla el nivel de emoción cuando hacemos procesos de reconocimiento allí en aquel lugar cuando encontramos que en el adulto hay un compromiso porque ellos asumen el compromiso miren vuelvo y retomo porque obviamente esto está de alguna manera retomado de este material a él no le importa caminar dos horas para llegar al salón de clase aunque él reconoce que a veces llega tarde porque es que le toca levantarse y despacharse el mismo porque él es condescendiente con su esposa él dice para qué se va a levantar tan temprano porque empiezan jornadas a las siete de la mañana entonces hay que madrugar bastante él se levanta a atenderse él mismo pero él reconoce y tiene un compromiso y llega puntual él llega puntual le refiero yo puntual es que nunca falta nunca falta y cuando yo dije alguien me quiere dar unas palabritas yo porque entre otras cosas es una persona sumamente jodial chistoso muy buena gente realmente y hay otro elemento que es bien importante y que nos debe nosotros mantener digámoslo así vivos dentro del proceso miren quien lo dijo cuando yo le pregunté por los profesores y él decía no ellos son muy legales para enseñar con amor con mucho cariño es decir con ellos hay que tener tacto con tacto con el adulto hay que manejar las cosas con mucho tacto si ni tanto que ni tampoco que tampoco si con el adulto hay que mantener ese tipo de relaciones para que permanezca porque cuando el adulto se siente rechazado alejado relegado por parte del facilitador se fue se pierde en el camino si porque a veces cuando uno le pregunta al adulto y por qué no volviste no es que ese profe no o sea no hubo conexión no hubo contacto con el profe no se conectó mientras no haya conexión ahí no hay proceso y obviamente eso hace parte de eso que nosotros hemos validado desde la experiencia que realmente nos debe permitir obviamente permanecer en el tiempo pero también encontramos cuando le preguntamos al adulto por qué ha permanecido no es que con esos docentes eso es muy chévere es que son amigos o sea lo tratan a uno muy bien lo escuchan lo respetan entonces uno dice finalmente esto funciona desde ahí desde desde esa condición de amor de pasión por lo que estamos haciendo cuando uno no siente que realmente ir a trabajar con un grupo de estos sea necesariamente una carga sino una posibilidad de aprender cuando uno va en esa condición las cosas absolutamente fluyen de la manera más natural y la estadía de estas personas se garantiza se garantiza hemos aperturado un grupo porque es impresionante lo que sucede cuando hablamos y cuando tomamos la decisión de empezar a recorrer las regiones y las empresas cazando en el buen sentido de la palabra personas que necesitan el proceso de alfabetización lo hicimos en los últimos días en una hacienda en Támesis y encontramos en el recorrido personalmente visité cuadrilla por cuadrilla allí trabajan con la naranja cuadrilla por cuadrilla me reuní con ellos y logré recolectar 61 decisión de sentarse en un salón de clases aprender a leer y escribir 61 campesinos que trabajan en esta compañía en esta empresa y que la empresa les está dando la oportunidad de que se sienten a estudiar parte de la jornada laboral y que nosotros como CAJA ponemos los recursos en términos del docente y lo que esto implica para el proceso de alfabetización 61 que dijeron pero son muchos los que todavía tienen temor a sentarse a un salón de clase pero lo que hay que hacer es generarles la confianza suficiente para que ellos digan sí ese es el primer gran paso que uno en educación de adultos puede dar y decir gané cuando logra que el adulto diga sí cuando se despoje los temores de los prejuicios del que dirán del yo para qué yo ya estoy muy viejo mis hijos no me ayudan pero les cuento algo muy importante que nos ha pasado en la hidroeléctrica abuelos que ellos trabajan 23 días descansan 7 en Hidroituango no hay festivos no hay 24 no hay 31 trabajan 23 días seguidos descansan 7 y nosotros obviamente trabajamos a ese ritmo con ellos obviamente pues con unas pausas acordadas y ellos en los descansos pues se llevan algunas actividades algunas acciones para hacer en casa y vienen y nos cuentan que muchas veces el nieto le dice no abuelo repita esa hoja que eso está muy feo ¿sí? ¿qué significa eso? cuando ellos nos dicen eso uno dice uy como así tan chévere no finalmente la educación de adultos no transforma personas sino familias familias se transforma el núcleo familiar la comunicación cambia se hablan de otras cosas el papá se vuelve referente incluso ellos nos cuentan cuando los mismos hijos le dicen no papá no vaya a renunciar ¿cómo así que se va a retirar? no ya tomó la decisión siga 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 y cuando ya uno los ve el día de la graduación a punto que pasan por la mesa cuando les estamos entregando el título de bachiller a punto de sacar la lágrima uno y cuando se sientan porque nos tocó ver un caso en la última graduación nuestra del señor que se sienta en la silla de adelante después de haber pasado por el diploma y soltó el llano o sea a llorar a llorar terminó el acto yo dije aquí tuvo que haber pasado algo o sea ¿qué hay detrás de todo esto? cuando me pongo a hablar con él había toda una historia y él en ese momento reconocía que estaba empezando a hacer las cosas al derecho como tenía que haberlas hecho hace muchos años porque me contó de que tuvo dinero tuvo recursos pero por no tener fundamentación por no conocer por tener mala cabeza como decía él la votó y hoy es un obrero hoy es un obrero pero cuando él decide sentarse y logra ese título de bachiller y realmente las lágrimas eran de la satisfacción más impresionante porque decía estoy volviendo a hacer las cosas como tenía que haberlas hecho hace muchos años y no es porque él no hubiera tenido la oportunidad simplemente porque en algún momento de su vida por un acto de rebeldía dijo no estudio más pero en ese momento dijo estoy volviendo a hacer las cosas como tiene que ser siempre hay un drama detrás de un adulto pero lo mejor más importante que nos debe quedar a nosotros absolutamente claro cuando hablamos de la educación de adultos es la familia que hay detrás detrás hay una familia detrás hay una familia cuando nosotros pensamos en los 223 obreros que tenemos en la hidroeléctrica en proceso de alfabetización nosotros sabemos que hay 223 familias que se están transformando gracias al hecho de que este señor en las noches a cambio de sentarse a jugar cartas o hacer pereza o a ver televisión se sienta en un salón de clase de lunes a viernes apostándole a tener un proyecto de vida y esa familia se está transformando esa familia se transforma ustedes los que han asistido a las ceremonias de grado de bachilleres en la educación de adultos saben la emoción que genera cuando el núcleo familiar está en torno de la madre o del padre que acaba de graduarse o sea saben todo lo que hay detrás porque eso fue un esfuerzo adicional un sacrificio adicional fue dejar la familia durante un lapso de tiempo posiblemente el único día de descanso que tenía sábado o domingo o en las noches se sentaba a estudiar tratando de alcanzar un sueño que había aplazado esa familia se transforma por eso siguiente por eso sabemos que hay unos retos y unas oportunidades cuando hablamos de la educación de adultos hay un reto sumamente grande cautivar hacer que el adulto vuelva al salón de clase que crean el proceso de formación hay un reto muy grande y es que él permanezca en el proceso que él quiera quedarse y ahí es donde entran los facilitadores para hacer que realmente él decida quedarse no piense en irse que la última opción sea me voy y por eso nos apoyamos en el principio de la flexibilidad porque la educación de adultos hay que pensarla lo más flexible del mundo ustedes hoy nos preguntan o nos pueden preguntar hoy que cuáles son nuestros horarios son absolutamente flexibles nosotros hoy tenemos horarios en las mañanas en las tardes en las noches tres días en la semana un solo día el fin de semana en fin como la necesidad se presente así la resolvemos porque si la educación de adultos no la pensamos con criterios de flexibilidad difícilmente vamos a lograr que él permanezca porque el adulto tiene otras responsabilidades cuando él está sentado en el salón de clase también está pensando en el trabajo también está pensando en la familia o está pensando en la entrevista que tiene o está pensando en la condición tan difícil de desempleo que está pasando pero a pesar de eso dice me siento estudiado hemos logrado por ejemplo que a través del fondo de protección de recursos económicos que hay para la población cesante el FOSPEC a través de nuestra agencia de colocación le podamos pagar el estudio a los adultos es decir que podamos tener facilitadores para esa población que hoy no ha podido ingresar al mundo laboral porque no es bachiller porque desafortunadamente como les decimos a ellos hoy ser bachiller posiblemente no es mucho pero hace una falta hace una falta impresionante y saber que hoy el perfil de ingreso a muchas empresas en nombre de la calidad de la certificación el perfil de ingreso es el mínimo bachiller para la mayoría de los oficios eso significa de que hoy realmente la educación de adultos tiene un compromiso muy grande y es generar principios de flexibilidad para que el adulto vuelva al salón de clase cierre esa brecha y se le abran nuevas oportunidades así lo estamos pensando y obviamente calidad calidad porque es que también hay que pensar en algo el adulto también está pensando en grande porque creo que cuando al adulto únicamente le decimos vea termine la primaria por lo menos o aprenda leer y escribir le estamos trazando una meta sumamente bajita nosotros a ellos les decimos que están formados para aspirar inclusive a la educación técnica o superior y hoy nos damos la oportunidad y tenemos la oportunidad de decirles que tenemos egresados que son profesionales que después de haber terminado su bachillerato deciden ir a la universidad deciden ir a la universidad y sabemos qué tipo de profesionales son esas personas son muy buenos profesionales porque la vida ya les enseñó muchísimo y así hay experiencias por montones que las pueden buscar a través de muchos medios de aquellos adultos que terminan se hacen profesionales y la escala cómo avanzan en la escala social y tenemos una oportunidad muy grande y es la transformación social desde la educación de adultos nosotros como como con penalco estamos convencidos que podemos transformar la sociedad desde la escuela cuando tenemos un adulto sentado en el salón de clase cualquiera diría no es que hay que hacerlo con el joven sí claro que sí claro que sí pero es que cuando el adulto se vuelve referente en casa porque está involucrado en un proceso académico le da autoridad moral para decirle al joven no opte por la desescolarización se siente a estudiar y yo también lo estoy haciendo hemos tenido la oportunidad de tener en nuestro instituto en nuestro instituto padres e hijos padres e hijos sentados un fin de semana estudiando los dos muy posiblemente el hijo próximo a graduarse como bachiller porque desistió de la escuela de la educación en algún momento y el padre terminando la primaria pero eso es el acto más hermoso que se puede generar cuando hacemos una ceremonia de certificación y encontramos el papá que termina la primaria y el hijo que está graduándose como bachiller ¿qué significa? ¿qué significa? realmente se puede transformar la sociedad desde un salón de clase desde la educación de adultos nos hemos desgastado muchísimo pensando en cómo generar procesos de transformación y le apostamos mucho a la población infantil a la población joven pero los adultos todavía son referentes en casa y hoy sabemos que hay cantidad de adultos en la ruralidad que no ha podido acceder a los procesos de formación y por eso eso se repite eso se repite y sabemos que hay personas que no han estudiado nunca y son exitosos en el mundo comercial claro que sí claro que eso se da y entonces el hijo dice es que mi papá tiene mucha plata y nunca estudió entonces uno ya pierde la pelea con ese niño y uno que le dice a este niño si tiene toda la razón o sea el papá tiene plata y nunca estudió y entonces uno lo convence a ese niño de que permanezca en el salón de clase cuando tiene un referente que le muestra que le puede hacer dinero sin tener que ir al salón de clase o sea son las situaciones difíciles que vivimos nosotros en materia educativa pero pese a esas circunstancias pese a esas realidades nosotros no podemos desfallecer y siempre tenemos que considerar o tenemos la oportunidad de considerar la educación de adultos como una verdadera alternativa para que realmente la transformación social se pueda generar porque nosotros insistimos y yo creo que estamos de acuerdo cuando un adulto está en un proceso de formación la familia en su totalidad se transforma con plena seguridad porque cuando ven al adulto sentado en un proceso de formación pues ahí no hay otro remedio que emularlo porque por más que nosotros generamos discursos en casa de estudie en mi hijo de estudie en mi hijo pero yo no tengo hábitos a mí no me interesa o de pronto en algún momento digo para qué yo hasta que llegue y nunca estudié pues ya sabemos que es lo que estamos reproduciendo correcto esa es una de las miradas que tenemos dentro de nuestro instituto de las experiencias que hemos logrado vivir que por fortuna la vida nos o a mí particularmente me ha permitido vivir y saber que finalmente se pueden hacer cosas muy importantes pero que tenemos que sensibilizarnos mucho y que obviamente tenemos que pensar la educación desde un sentido muy práctico obviamente con todo el respeto de la norma ajustados a la norma pero creo que hay aspectos donde a nosotros como institución como profesionales tenemos la autorización y el permiso para hacer cantidad de cosas que permitan que las personas permanezcan ahí permanezcan en el proceso lo disfruten y que lógicamente nosotros seamos artífices de la transformación transformamos vidas desde la escuela nosotros los profesionales de la educación somos los únicos que tenemos público permanente hay que capitalizar esa oportunidad cuando tengamos un público permanente cuando llegan nuestros estudiantes en el día a día eso hay que capitalizarlo hay que aprovecharlo al máximo porque obviamente sabemos que no nos toca hacer esfuerzos adicionales ni hacer ningún tipo de convocatoria para que nos lleguen nos van llegando nos toca es enamorarlos seducirlos para que permanezcan ahí ese es el gran reto pero tenemos una gran oportunidad transformar desde ahí desde la escuela desde los procesos de formación y obviamente eso es lo que queremos compartir o queríamos compartir con ustedes y espero que de pronto esto simplemente sea el abrebocas para un proceso de reflexión en términos de la educación de adultos nos ha funcionado pensarla de esa manera nos ha funcionado estar en el territorio nos ha funcionado leer más el contexto nos ha funcionado flexibilizar más el servicio nos ha funcionado respetar al adulto valorarlo escucharlo nos funciona y creo que obviamente eso nos permite a nosotros decir hoy esos son los elementos que nos deben acompañar siempre cuando hablamos de la educación de adultos a ustedes por permitirme compartirles esta experiencia muchísimas gracias de verdad y si hay alguna pregunta pues que sea fácil se las puedo responder o si no me comprometo enviarles el correo muchísimas gracias de nuevo licenciado Farid Figueroa Torres por habernos acompañado con esta experiencia tan linda recordemos que él es actualmente jefe del departamento de educación de Conpenalco Antio gracias